Tal como fue aprobado por el Consejo Superior, en cada inicio de cuatrimestre académico se abren las inscripciones para aquellas personas que están interesadas en concluir sus carreras y que, bueno, adeudan muy pocas asignaturas y, bueno, con ellas se hace una tarea particular desde los equipos de cátedra para que puedan concluir la cursada o preparación de asignaturas y que, bueno, puedan finalmente aprender mucho, estudiar mucho, aprender mucho y poder aprobar esas asignaturas. Y es un programa que ha tenido muy buena respuesta en las primeras ediciones. Sí, claro, porque comenzamos a implementarnos en agosto del año pasado, del año 2016. Se hizo la primera convocatoria en el segundo cuatrimestre del año pasado. Luego, en esta vamos por la segunda convocatoria, porque lo hicimos en el primero y ahora en el segundo cuatrimestre. Y, bueno, hemos superado ampliamente los mil inscriptos hasta este momento. Lo cual está denotando que hay mucha gente que por diversas razones laborales, familiares o a veces cambios de residencia, bueno, ha debido interrumpir sus estudios y hoy está dispuesto a concluirlos y a titularse, que es, bueno, esto es, como decimos siempre, no quedarse con alguna asignatura pendiente y poder concluir la carrera y lograr graduarse, que es el objetivo institucional y que, bueno, por lo que se ve, también está acompañado por el interés de muchas personas que están en esa situación. ¿Y el 4 de agosto se va a estar realizando una primera reunión? Siempre iniciamos, concluimos el periodo de prescripción al programa con una reunión informativa donde están todos los secretarios académicos de las facultades, los coordinadores del programa en cada una de las carreras y en donde se le ofrece, se le brinda a los interesados toda la información que necesitan para poder conectarse con los equipos de cátedras y también para cumplir con todos los requisitos de inscripción y lo que les hace falta para ya integrarse a la carrera.